El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién me he de temer? Amparo de mi vida es el Señor ante quien temblaré Cuando los malvados se lanzan contra mí Para comer mi carne, ellos mis enemigos Y contrarios tropiezan y perecen Si me sigue a un ejército contrario, mi corazón no teme Si una guerra estalla contra mí, aún tendré confianza Una cosa al Señor solo le pido La cosa que yo busco es habitar la casa del Señor Mientras dure mi vida Para gozar de la dulzura del Señor y cuidar de su santuario Porque Él me dará Ha sido en su cabaña En tiempos de desdicha Me ocultará en el secreto de su tienda Y me alzará sobre la roca Y ahora mi cabeza se levanta sobre mis enemigos Que me cercan Juviloso en su carpa Ofrecer sacrificios Con aclamaciones Quiero cantar Tocar para el Señor 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 Señor, oye la voz Con que a ti clamo Escucha por piedad Mi corazón de ti Te habla diciendo Procúrame su paz Es tu rostro, Señor Lo que yo busco No me escondas tu cara Con enojo a tu siervo No rechaces Eres tú mi defensa No me abandones No me dejes solo Mi Dios y Salvador Si me abandonaran Mi padre y mi madre Me acogería el Señor Enséñame Señor Tus caminos Y guíame por sendero llano Líbrame del afán de mis contrarios Pues contra mí se levantan falsos Testigos que lanzan amenazas La bondad del Señor Espero ver En la tierra de los vivientes Confía en el Señor Ánimo arriba Espera en el Señor Siempre No me acog my No me acog me Estas 快as Estas Gracias.